que no todo va a ser miel sobrejuelas y que va a haber siempre gente que te va a criticar para bien o para mal y es algo que yo he ido aprendiendo y que no es fácil pero pues hoy en día me siento muy segura y muy tranquila de poder salir como la mujer que soy Dana Paola hace frente a las críticas por su aumento de peso tras la ola de comentarios en contra de su apariencia física fue la actriz quien de esta manera pone fin como sabemos incluso en redes sociales se le han hecho memes por su aspecto que no por ser artista uno tiene que recibir y callarse al contrario si somos mujeres también somos voces que en este caso a mí me toman como un ejemplo al tiempo dejó claro que si en ella está el cambiar esa cuestión de las críticas a las mujeres lo hará pues de cierta manera se frenarían dichos comentarios negativos si yo puedo hacerlo y puedo ayudar a que todo esto frene lo voy a hacer y yo creo que para todos o alguna crítica o cualquier cosa de tu físico que si esto que si lo otro no a nadie le vas a gustar eso sí puntualizó que la gente nunca le vas a gustar pues como sabemos cada quien tiene diferentes gustos en breve mencionó que lamentablemente vive en una industria la cual ha exigido algo que no es real para todo mundo va a ser diferente cada quien tiene diferentes gustos somos humanos no somos perfectos y también hemos vivido en una industria en la que nos ha exigido algo que no es real entonces hay que apoyar más a lo que es real además aseguró estar acostumbrada a las críticas pero que lo importante es estar bien con uno mismo que no todo va a ser miel sobrejuelas y que va a haber siempre gente que te va a criticar para bien o para mal y es algo que ayudo aprendiendo y que no es fácil pero pues hoy en día me siento muy segura y muy tranquila de poder salir como la mujer que soy la intérprete de Oye Pablo confesó que uno de los procesos más difíciles a lo largo de su carrera y de su crecimiento ha sido enfrentar esas críticas pero que al final del camino ha encontrado la seguridad que necesitaba para mí ha sido yo creo que los procesos obviamente me han visto crecer llevo 20 años de carrera y lo más importante para mí siempre es encontrar la seguridad que necesitaba y la he encontrado y poco a poco aunque nunca es fácil hay altas y bajas pues si bien es cierto a todo lo que se ha tenido que enfrentar son cosas que vienen en el paquete de ser una figura pública a ver son cosas que vienen en el paquete de ser artista tras los comentarios negativos de los que ha sido objeto la cantante pidió que la gente debe de amarse físicamente independientemente si usan o no filtros a mí me encantan los filtros o sea es algo que nos ayuda a todos nadie va a mentir no va a decir que se arregla que el granito que esto que lo otro o sea hay que amarse como uno es uno no es perfecto y nice perfecto love yourself por favor por favor ya estás suscrito al canal activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos vídeos trabajamos para ti con amor el equipo de me gusta pues ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!